bueno por ahí no mire cómo están las cosas pues don carmelo cómo están las cosas vamos a platicar ahí con la propia jefa porque ya don carmelo nos está cambiando las cartas allá no voy a decir que había sopa de frijoles luego nos viene a decir que la maría había matado unos cinco pollos no sé si gallinas y ahora nos dice maría que sopa de frijoles como está la cosa en carmelo ya lo salvó fijo carmelo me dijeron que iban a venir a trabajar ahí entonces le dije yo entonces vamos a almuerzo sí ah pues voy a hacer frijoles le dije yo voy a hacer frijoles entonces a quien andaban buscando allá abajo a quien andaban buscando allá abajo en dios pote se habían perdido unas gallinas dijera ahí me he hecho ah ya le estoy enseñando pero no la llevo para la casa ahí no la llevo pues no no la llevo de cuatro por abajo no la llevo de cuatro no la llevo de cuatro no la llevo de cuatro por los medios atarantados iban no la llevo de cuatro por favor sólo viene urbano aadelphia ese worship no cappa no hä viene guisadito ¿Uhh? supa ¿y sopa? ¿sopa o guisad? supa 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 como uno a los que haces con los huevos bueno pues entonces si va a haber sopa de sopa supa para eventually no hay hay una vieja Paint pues sí y son esté vamos a platicar con la maria ya se pasaron para su nueva casita ya que se convierte en hogar cuando se viene la familia mientras tanto es una casa porque el hogar anda donde está la familia si allá debajo de un ailo está y como le ha parecido acá la nueva vivienda a mi me gusta hacer la sopa hemos tenido un poquito más bonito es verdad que ya estamos acostumbrados a aquella casita pero lo único que aquí hay un poquito más de campo ya más libre las cosas y allá estaba bien apelmazadito todo era más pequeña la casa y aquí como le dice usted a carmel en mi casa mando yole no nomás cuando se enoja tira las cacerolas nomás no pero fíjese que cuando yo me muera ya quiero que me ponga una de caja a donde? en esta esquina en que esquina de allá? adentro no quiero que me ponga una de caja yo pensaba ponerla allá y porque hasta ahí en la esquina ay cacarbeo no yo ya se porque allí en esa esquina en esa esquina hay una apretada la corrección lo más raro es que le está pidiendo a René que ahí lo quiere que lo ponga en vez de pedirse a la esposa hay más confianza con René hay algo en este sistema de que él se dio cuenta como se abrazaba con Xiomara entonces por eso él quiere recortar por eso René es silencio sus deseos van a ser realidad si quiere empiezo a limpiar ya no lo pongo no lo pongo no lo pongo si? hasta muerto no lo llevo se lo llevo se lo llevo pon atención si viene se lo llevo si ven Mencho antes que antes que antes que venga así este cabro así me va a decir helada helada muy firme no Menchito yo me imagino Menchito con un vestido negro y con una no de blanco de blanco ah de blanco al altar me lo van a llevar de blanco un ramo de flores un ramo de flores un ramo de flores a la playero deja de estar pensando en eso Menchito si mire Menchito como estamos de la muerte como estamos de la muerte por allá está en Santa Rosa la Laura es de la muerte es de la muerte la Laura no yo no es que todos llevan no yo tampoco que todos llevamos yo soy de que todos llevamos la muerte de flores que todos llevan que todos llevan llevamos llevan 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 es de la muerte es de la muerte del muchacho de arriba no 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 hombre que eso si es cierto Menchito si lo que Menchito está haciendo este es un deseo pues todos de veras hablando de eso todos tenemos todos tenemos todos tenemos un deseo de que se cumpla ya cuando ya estiremos el caite después si cuando se muera no van a querer que los carguemos en el lomo no no tampoco yo cuando cuando me van a entrar al embarcadero no quiero que me lleven para mi porque hay mucha arena imagina que es cómodo va a estar ya le dijeron si mierda donde hay la tierra tierra eso si porque si porque el dicho que de tierra somos la tierra vamos a estar porque la arena nula imagina salir uno el día de muertos como que esto está de plata todo bien todo bien los punches no me gustan van a acabar y comer punches los punches los punches lo van a comer y allí en el embarcadero ya lo van a comer carmelo lo que le gusta pero los punches le van a comer carmelo quiero que le pongan cara sucia va a estar todo para ir por ahí la jueza y tu mas cerca me queda que allí le va a quedar cerquita y eso es lo que quiere seguir recortando y eso quiero que le voy a quebrar almendras allí dice que en 15 minutos don carmelo frecuente seguidos lugares pues no con saco ay ya cae la foto para venir a comprar ay para que conozca pues don carmelo comprar zapato por saco y por vaca si no va a joder la nariz a quebrar almendras no yo creo que si don carmelo no 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 para que se desespere por esos lugares es que los visita seguido porque para salir a comer es mas fácil si si mas poblado queda mas cerca y mas puñita y comemos música y música va ya 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 don carmelo cuantas veces al año cuantas veces al año no 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 ahí no pequé yo ah 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 y como es que el mexicano andaba diciendo que junto con usted andaba somos dos que no pecamos allí hasta don manuel dicen que andaba ahí no 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 están poniendo de acuerdo verdad dicen que es el único pecado que yo no llevo otras cosas un día se hubiera hecho pero no pasaba de ir a ver mexicano no hola no le pregunte ay mexicano nunca he ido tampoco aun tambien al panchon al panchon al panchon al panchon no al panchon si no yo he ido a explorar pero en Cajita nunca si no en Cajita nunca por delante nunca yo nunca nunca cometí esta pecado Pues si, este mexicano ¿Cuántas veces dice que ha visto a Carmelo por allá? Este, bueno exactamente Un aproximado, no sé cuántas cabales Y que Carmen diga que cuántas veces ha visto a Kite O mejor cuántas cabales, a mitad de largo Si le preguntan cuantas veces ha visto a Kite no se va a cortar Bien Carmelo Vale, vale, espere, mexicano Espere, 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 espere todavía no me está la manita No, yo ahorita no, yo me cojo que No, solo diga Solo diga, hay un número ¿Cuántas veces? He visto a Carmelo Si, si, si Pues la verdad, la verdad, Carmelo Unas pocas veces Y usted don Carmelo? Espere, espere, ahí vamos Estaba ese poquito que ha mermado él Porque con el cuñado, día a día estaban allá Ajá, eso quiere decir que don Carmelo andaba por allá o no? Para que no haya visto Ahí está, no? Ahí está Aquí le iban preparando la camina No? Ahí venía la camina Ahí venía la camina No, ahí venía la camina Desraizado Ahí venía la camina Ahí venía la pata Ahí venía la pata Ahí venía la pata Ahí venía la pata Ahí venía el desmocha Así estaba allá Eso lo echó de cabeza Ya con una media brisa Ya le dio más No, no, no Pero pocas veces Dicen que ya hoy también no lo ve Como ya van a echar chance Por lo que mandan al canal Si ¡Vale! 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 ¿Tienes que para eso va? Porque mucho pasa trabajando ahora Tienes que estar acá un día Ni vez para allá No puede ser que por el trabajo Hoy no le queda lugar Igual que Quique Lujero Es que los dos Vamos a ir con la amarilla Antes pasaba más afuera que aquí en la casa Si salía un poquito Fíjense Y los fines de semana Para el gasto Si salía ¡Vale Carmelo! Pero, pero ¿Para qué rumbo has agarrado? A ver Usted se alistaba Miren Es que salía Es que es la planta sucia María, pero por casualidad No decía que iba a pagar a su Y no nunca traía comprado ¡Ay! ¡Don Carmelo! Miren eso Bueno, yo lo he mirado a veces Que paga con el maletín hirno No sabe de comprar ¿De qué va? ¿De aire? ¿Por qué? De aire A veces tomaba el piso que llevaba ¿Don Carmelo? Esas cosas pasan siempre Don Carmelo Pasan, pero yo aquí no No sé Yo aquí No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Es que allí pasaba Sí Él pasaba por casualidad Pasaba por allí No, no No, no No, no No, no No, no No, en el barco Él ahí se daba cuenta Cuando él salía Dice Si Cuando él salió Y cuando no salía No traía nada No traía nada No, ahí está Entonces ¿Son cómplices? no le recuerda a la bomba no desde que lo deja marca todavía no hay que solo entonces estoy en el lugar indicado le dijo cuando vino a sentir se acabaron la manguera de la manguera usted sabe su historia Don Juan? yo estoy en el lugar de la manguera que me ha contado ya más o menos le han llegado esos humositos ya más o menos me ha contado hay cosas que pasan en la vida y a veces uno no quisiera recordarlas pero siempre están presentes ahí quedan marcadas nunca se olvidan Don Carmelo están desarmando allá dejando una plática por otra allá el rancho donde habitaba y cuéntenos aquí tiene la puerta secreta o no? tiene puerta secreta aquí o no? vamos a platicar con aquellos cipotes esta es lo mal aconsejando un túnel túnel no túnel tiene de noche de noche al lugar adentro de adentro para afuera se ha de ver el dulcerillito porque tiene un huequito por allí para acá y por allá atrás un gato pero si la cantidad una vez que me iba siguiendo por el murito de la noche y detrás de mi y se cae se cae se cae de cola es que es como el camino a lo oscuro cuando alumbra cuando va aquí a lo oscuro y de repente dijo de repente dijo a seguirme y... déjale a ver no sé yo cuál es el motivo le quería patear la cola Rene es que el mate es que el que iba con ella se enrolló por en la carrera el mate es que iba un palito así ve y va hasta negrito y hormigas en el hielo y me lo paso en este aquí ah por eso lo iba siguiendo y pego la carrera y empieza a chaporrearme el lomo me enchiste me tiro el padron y detrás es cierto o carmelo si pero porque iba muy cerquita carmel si yo solo caí y donde caí me paré firme porque dije yo me chico en el lomo me va a caer que muy detrás iba yo me paré mejor para arriba yo dije para arriba tranquilo ay no por no caerle a cucuche se cayó don carmelo yo tengo unas aventuras que me pasan no pero como le echa la hormiga a los bichos míos él a mano va a meter al hormiguero ay mi gato va a poner la mano y ahí va al hormiguero mordiendo y si uno se fija sale huyendo y él se queda con el poco ya es todo picado del hotel una vez mía el día que me ha echado un puy de espina del canal a la bolsa y las viejas y empezaron a salirse de las espinas y a él lo andaban picando no pero quiero hablar bravo no aprendes carmelo porque mechito mechito conmigo es bien apegado platicamos y siempre andamos así que broma él y broma yo bromeando broma sana y a ver me dijo venga broma en este par de guayabillo y el par de guayabillo tenía un nudo y tenía un tapón pegado así de hormigas vengo yo el que se acuesta y yo que echo la mano y que sigue y se me prende el hormiguero el que se acuesta y yo que le hago aquí va pues entémoslo le digo cuando se le comienza a brincar cuando se le comienza a brincar ya le había echado las hormigas ya le había echado las hormigas ya lo vi eso lo vi de yo don carmelo si la que si no me he podido quitar mechito no me he podido desquitar que dice mechito que no me la voy a desquitar si porque ya pasó mucho tiempo y como eso se olvida es una arranca cebo pero si quieres yo busco una aquí me da el puntito de sangre me pico hablando de eso rene pregúntele al mexicano don manuel estaba allí también este mincho allá un nido de son popos aquel día ah por cierto si me mordió uno uno de que no no yo estaba haciendo el hoyo y de repente y le digo aquí vino un animalito a ayudarme a hacer este hoyo y donde yo metí la mano en el carro trajo unos que otros prendidos y uno así la cabezota y la pelota que estaba abajo ya los pies de su carro porque no me llevaron una puñadilla yo llevaba una cuchumba pero en el carro llevaba uno y en el carro los dejó y le digo yo ay miren estas bolas venimos ahí platicamos y le dijimos aquí que le íbamos a echar uno no no yo dije yo viene y agarra uno así la tamaña cabezota y ya ni se lo va a poner aquí en la orejita no yo empecé todavía no 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 le quito el cuerpo y le quedó la gran cabeza le quedó el mano no yo no le recomiendo ustedes colaborenme también consiganme consiganme a la carne estas ampulgas para desquitarme para desquitarme bueno pues entonces vamos a seguir ahí con las labores aquí en la casita de don carmelo pero ya vamos a hablar de algunos temas importantes así de que estamos ahí en el go play saludos para toda mi gente linda que nos vea a través de este canal gracias por su preferencia compartan nuestros vídeos y ayúdanos a seguir creciendo cuídense mucho pórtense bien pues saludos